Yo lo descubrí por casualidad porque un día que me dirigía a Malinalco, en la parte de Tenango comencé a ver bastantes camionetas que decían lluvia del pan, feria de San Bartolomé Atlatlauca. San Bartolomé Atlatlauca es una delegación que pertenece al municipio de Tenango del Valle que se encuentra hacia el sur de la ciudad de Toluca. En este lugar hay una tradición muy interesante porque la mayoría de las personas que viven aquí se dedican a la elaboración de pan. En lugar de llegar a Malinalco llegamos a San Bartolomé. ¿Por qué? Pues simplemente porque ha dado curiosidad saber que era la lluvia del pan. Desde aquí de Tenango ya se siente pesado el tráfico y es porque todos van ya directamente a la lluvia del pan. Por eso les recomiendo que vengan temprano ya que casi siempre comienza entre mediodía o a las 2 de la tarde, pero hay que llegar súper temprano. Al ser un pueblito nos vamos a encontrar con bastante vegetación, con bastantes milpas, una vista bastante agradable. Miren ahí ya están las camionetas que anuncian la lluvia del pan. Ya están dejando a la gente, ya la están llevando y esas las pueden tomar desde Tenango si es que van en transporte público. San Bartolomé Atlatlauca es un pueblo que se dedica a la elaboración de pan. Este pan de fiesta que en cada pueblito siempre está y cada año en agosto y en diciembre también realizan la famosa lluvia del pan. Y que básicamente consiste en que las personas del pueblo decoran sus autos con la imagen de San Bartolomé, flores y demasiado pan. Y hacen un recorrido por las calles del pueblo y van repartiendo ese pan, aventándolo simulando que es una lluvia. Aquí hay que prepararse para los empujones, los arrebatos, porque la gente se vuelve loca por quererse llevar una gran cantidad de pan a sus casas. Pues ya estamos llegando ahora sí al pueblito, ya solamente falta estacionarnos, que tenemos que hacerlo súper cerca de aquí de la entrada. Porque si no después va a ser imposible salir de este lugar. Ya una vez entrándose de la gran cantidad de carritos que van decorando las familias. Ahorita vamos a estar viendo algunos de los carros que ya están preparados, que ya están totalmente decorados. Antes de que salgan al recorrido, porque ya después con la gente amontonada ya va a ser imposible poder apreciar bien estos carros. Estos toros cada año han participado y cada año siguen asombrando a las personas. Están muy bien hechos y los han conservado bastante bien porque siempre son los mismos. Quizá les lleguen a hacer unos cuantos arreglos, una retocada a la pintura o algo, pero se han conservado muy bien. Algo que también vamos a ver mucho son los caballos, ya que también en esta zona muchos todavía montan a caballo. Miren este carrito, es de los más creativos que he visto que hacen con globos. Junto a la iglesia vamos a encontrar los puestos de comida, la feria, que es un poco pequeña porque en sí la fiesta del pueblo es ocho días después. Aún están a tiempo de ir por si quieren probar el pan de esta zona. Ya no va a ser la lluvia, pero van a encontrar seguramente muchos lugares donde comprar pan. Pero en esta fiesta, en este recorrido no solo van dando pan, también encontramos otros productos como globos, que también son típicos de la región, se dedican mucho a la globería. Y artículos de plástico como cucharas, cubetas, platos. Algo que vi en este año es que a diferencia de otros, siempre iban solamente los carros con pan, con globos. Pero en este año decidieron participar también personas disfrazándose, como a manera de carnaval. Llegamos a la iglesia y aquí sí no les recomiendo que se queden si vienen a la lluvia del pan, porque aquí es donde se amontona más la gente. Siempre es mejor buscar otras callecitas por donde también pasen. El recorrido siempre comienza después de la misa de mediodía y los primeros autos que van pasando son los que corresponden a los mayordomos. Y ya detrás de ellos, todos los autos de la gente del pueblo. Imagínense la gran cantidad de horas invertidas para elaborar cada pieza de pan. Y es que no son autos pequeñitos, son trailers, son autobuses. Es muy impresionante ver cómo llenan cada espacio de cada auto y cómo los decoran con diversas formas, porque también no solo es llenarlo por llenarlo. Algunas veces llegan a formar figuras, llegan a formar palabras. Este año se tardó un poquito más en comenzar el recorrido, pero en esta calle que nos pusimos a esperarlo no había tanta gente y se pudo apreciar bastante bien el recorrido. Si quieren acudir a esta feria, tienen que llegar temprano. Si van en transporte público, los dejará en la entrada del pueblo porque es imposible acceder más adentro. Y si van en auto propio, sí hay que dejar los autos en estacionamientos que se encuentran prácticamente en la entrada para que después la salida sea mucho más fácil, ya que si nos acercamos más al centro del pueblo va a ser imposible poder pasar, ya que este paseo abarca demasiadas calles. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, ya con nuestras bolsas de pan, aunque no juntamos mucho, ya podemos irnos más que contentos a nuestra casita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!